¡Gracias! Gracias Gracias A ustedes durante muchísimos años ha quedado Seis años, gracias ¿Por qué? Se me va a ir a la aeropuerta Y contigo estuve en la presentación del Delta Pero tengo jugado el otro para mi hermano que no está Es que tengo que llevar una escapacera que es mi quince No le he cosido, no le he cosido ¿Se llamaron Lucas? Gracias